¿Qué es el cambio de producción ciudadano? Y hay que hacer preguntas que antes eran muy fáciles de responder, ahora resulta que se vuelven muy complicadas, tipo donde trabajo, como se comentaba ahora también, en el futuro del trabajo. Preguntas que eran muy complicadas, ahora se vuelven mucho más fáciles y tenemos sobre todo nuevas preguntas. Y lo que queremos hacer hoy es repasar un poco este tipo de preguntas, por lo tanto empezamos con una pregunta que es ¿qué está pasando? ¿Cuántos de vosotros habéis subido alguna vez un vídeo a YouTube? ¿Alguien tiene blog? No sé si sois de audio, si habéis hecho un audio por internet. Esto nos parece normal, obvio, que en el espacio digital nos convertimos en productores de valor. Es muy fácil. Yo tengo esta capacidad de hacer un vídeo, lo subo a YouTube y todo el mundo lo puede ver. Por lo tanto me convierto en un pequeño canal de televisión. Esto nos parece obvio. ¿Qué pasa cuando esta capacidad de producir y de intercambiar valor directamente los unos con los otros lo movemos? ¿Qué pasa cuando esta capacidad de producir y de intercambiar valor directamente los unos con los otros lo movemos a las plataformas digitales? Tenemos aquí en la sala, por ejemplo, el transporte de un punto A a un punto B me convierto en un pequeño productor de asientos vacíos en el coche. O mi coche que no se está siendo utilizado me convierto en un pequeño alquilador de coches. O en un crowdfunding me convierto en un pequeño banco. O en un tema de alojamientos me convierto en un pequeño hotelero de una habitación. Por lo tanto esta es la disrupción que estamos viendo. Y esto es posible por un nuevo poder. Este autor que se llama Jeremy Heymans, que a mí me gusta mucho, escribió un artículo en la Harvard Business Review que se llama Understanding New Power. Y habla de esta nueva capacidad que tenemos como ciudadanía, como comunidad, de conectarnos directamente los unos con los otros entre iguales a escala masiva para hacer un poco lo que nos dé la gana. Y cuesta mucho, para bien y para mal, pero para hacer lo que nos dé la gana. Y realmente este es nuevo poder. Nunca antes en la historia habíamos tenido esta capacidad de coordinación masiva tan sencilla. Y esto es lo que nos lleva a este ciudadano productor empoderado con el móvil, que es un elemento muy importante que vamos a repetir en varios momentos del día. La tecnología es lo que nos permite esta conexión. Y nuestro rol cambia de ser un ciudadano donde simplemente consumir los productos a un ciudadano que también vamos a producir. Vamos a ser productores de valor para otras personas. Y lo que antes hacían las compañías, que era agregar oferta y demanda, ajustar los precios, el marketing, resulta que esto, la gente se pone de acuerdo a escala masiva y lo hacen ellos. Por tanto, tenemos grupos de gente que actúan como empresas. ¿Cuál es el rol de la empresa cuando la gente se organiza para hacer lo que antes hacía una empresa en la época industrial? Y evidentemente esto es una nueva generación de ingresos, ocupación, trabajo, aquí tenemos también un tema muy importante, y la regulación. Tenemos varios abogados en la sala porque saben que es un tema bastante caliente, tanto por la parte laboral como por la parte de licencias. Es un tema que es muy interesante. Esto afecta a todo. No voy a ponerme a repasar todo esto. Esto es un framework que se hizo desde WeShare, es en beta, no es perfecto, pero sí que sirve como referencia. Estamos cambiando la manera de consumir, la manera de intercambiar conocimiento, la manera de producir sea en espacio digital. Por tanto, producimos cosas como conocimiento digital con licencias abiertas. O bien temas físicos de los Fab Labs, de la empresa 3D, pero nos convertimos en productores de valor. Movemos el dinero, nos financiamos de otras maneras, intercambiamos valor. Y finalmente, también vamos a ver esta tarde toda la parte de nuevas maneras de gobernar. Estas nuevas ideas no tienen mucho sentido intentar hacerlas de la manera tradicional. Por tanto, tenemos que cambiar la gobernanza de las compañías también y tenemos estos mecanismos. Esto realmente está teniendo mucho impacto. Unos cuantos titulares que podemos ver por aquí. Hay un informe que se menciona mucho de PricewaterhouseCoopers, donde se menciona que en 2025 esta economía va a mover 335 billones americanos. El Comité de las Regiones hace pocas semanas ya estaba dando su opinión acerca de la sharing economy en la dimensión local y regional. El gobierno inglés, Making Sense of the UK, sharing economy. BBA, Innovation Center, la economía colectiva es demasiado grande para ser ignorada. Legislación, empleo. O las listas de unicornios de empresas de más de mil millones que han salido aquí. Incluso algo que se han inventado son los Pegasus, que son de más de 10 billones. Por tanto, las criaturas míticas que aparecen en todo este espacio de la economía colectiva. Esto realmente está pasando a nivel global. Bueno, en España, pues, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? También tenemos nuestros unicornios, ¿vale? También ahí tenemos algunos titulares, grandes titulares de la prensa, como BlaBlaCar en cinco años ha conseguido 2,5 millones de usuarios. Airbnb está doblando a los usuarios para llegar también en Cataluña. En una entrevista donde salía este titular comentaban que en este año se espera que 700.000 catalanes usen Airbnb de algún modo, sea viajando o sea alojando a gente. Esto es más o menos el 10% de la población. Por tanto, no es algo anecdótico. Estamos hablando de un volumen muy importante ya de gente y eso está creando también ciertas tensiones, como sabemos. Wallapop, se habla que es el primer unicornio español, probablemente, de mil millones y está funcionando y expandiéndose en muchas partes. O temas como crowdfunding, pues, ya años duplicándose y duplicándose cada año. Por tanto, estamos funcionando en este ámbito de los unicornios. Esto es importante también y veremos hoy estas empresas que hacen distinto. ¿Por qué funcionan tan bien y tan rápido? Pues, funcionan de una manera muy ágil, piensan de otra manera, crean sus propios mercados, no trabajan tanto en economía de escala, que no son la estructura. Aquí habrá 200 trabajadores, aquí habrá mil trabajadores. Es decir, son estructuras muy pequeñas para un impacto enorme. Por tanto, trabajan de otra manera y trabajan muy bien la liquidez. La oferta de la demanda, el encuentro fuerte de demanda, el big data que nos comentaba Simone, lo mueven muy bien para que se pasen estas transacciones. Y como nos decía Robin Chase en un artículo recientemente, everything that can become a platform will become a platform. Esto también es una manera muy eficiente de hacer las cosas y veremos a lo largo del día cómo está funcionando. En un segundo nivel tenemos una larga lista de startups. Este artículo reciente nos aumentaba entre 400 y 500 empresas. Estas son las que están hoy en la sala. De hecho, creo que no sé si han llegado todos, pero hay varios aquí. Y de Time Republic, de Goteo, de Social Car, de EatWeek, de e-Crowd, Globo, with SmartPack. Y hay 450 de varios tamaños con más o menos éxito que están funcionando. Tenéis también un recopilatorio de alternativas económicas. ¿Y cómo es que esto está funcionando? Es por la comoditización de la tecnología. Es decir, estas empresas se apalancan sobre la tecnología que tenemos todos en los bolsillos que es espectacular. Lo que tenemos con la cantidad de sensores, la cámara, el software, el GPS. Pues ponía aquí que lo que tenemos dentro del móvil cuesta o hubiera valido hace unos cuantos años, esto es el año al cambio de la tecnología de los años 80, 900.000 dólares, casi un millón lo que ahora tenemos. Por tanto, estas empresas se apalancan sobre todo esto. Y sobre, por ejemplo, el Android Market, y esto también lo explicará muy bien Javi Creus. Y, por ejemplo, tenemos también sistemas de pago. Por tanto, yo cuando hago una startup ya no tengo que ser un banco. Simplemente me conecto con un sistema de pago especializado en marketplaces y ya me permite funcionar. O también todo el tema reputacional. La confianza en la reputación es muy importante, no tengo que hacerlo yo. Es un plugin casi que me puede enchufar a mi startup. Por tanto, cada vez resulta más y más sencillo trabajar y crear mi propia startup. Y en un tercer nivel tenemos algo que no es tan visible, que son miles y miles y miles y miles de distintivas ciudadanas. La gente se conecta, se crea su grupito y usa la tecnología como le parece. A veces no sale en los periódicos, a veces sí. Gente que no usa BlaBlaCar, sino que cuando se acerca se monta en el Busbao. Y tienen historias del Busbao. Buscan con un hashtag y se encuentran. Y habitualmente para llegar a Madrid no hace falta utilizar el BlaBlaCar en sí, sino que se ha montado su propia solución. En una ciudad del País Vasco, no me atrevo a pronunciarla, no desperdician comida. Han montado el propio municipio, pues un tema de gestión de comida que no es que se iba a tirar. El CEAPAT, este es muy interesante, está trabajando en, bueno, la gente que tiene dificultad de movilidad y que a veces necesita ciertos dispositivos, pues estos dispositivos en código abierto, en una plataforma americana que se llama ThinkGivers, están subiendo estos diseños para compartirlo con otra gente que tenga las mismas necesidades. O centenares también de monedas locales que se están usando en barrios y en distintas ciudades de España y del mundo. Por lo tanto, esto la gente lo está haciendo. Potenciados, ¿quién de vosotros conoce WordPress? ¿Ha usado WordPress para hacer blogs? Un montón de gente. Pues es el mismo concepto. Cuando pienso, voy a hacer un blog, me instalo WordPress. Pues voy a hacer un Marketplace, me instalo ShareDrive. Es el mismo concepto. Open source, una comunidad desarrollando y es muy sencillo crear tu plataforma. Por lo tanto, la barrera de entrada para que alguien te crea una plataforma es casi nula en estos momentos. Y además, están creando, esto es casi noticia, el Marketplace Academy. Tenemos a Cristóbal ahí al fondo, que está trabajando justo en esto, explicando, documentando cuáles son las cosas que hay que hacer. Igual que te explican cómo hacer un blog, pues te empiezan a explicar cómo gestionar y crear un Marketplace. Y a Antonio Leonar, que se ha mencionado antes, también en una conferencia en Valencia, hablaba. Que todo esto nos cuesta ver. Los titulares los tenemos claros, los startups también. Pero esta tercera cosa no nos parece tan obvia. Esta es una revolución un poco más invisible, que cuesta detectar, tienes que tener el radar muy puesto, incluso estar en estas comunidades. Se está produciendo una revolución invisible, que es más difícil porque es más distribuida, no está tan concentrada. Se está usando el bien común, se escala a nivel mundial con el uso de tecnologías abiertas. Los ciudadanos, por primera vez, empiezan a poseer y a controlar herramientas de producción. El ciudadano productor tiene todo para hacer lo que quiere. Y es muy difícil de parar. Y luego aparecen ya proyectos que tienen esta ambición mundial, que a mí me apasionan. Veremos cuáles funcionan, cuáles no, pero realmente a nivel conceptual son muy interesantes. Por ejemplo, esto es un evento, una aceleración de cinco semanas que se hizo en el norte de París. WeShare con OpenState, una organización alemana, para hacer ecohacking. Se hicieron 12 proyectos seleccionados para temas de medio ambiente y todo en open source. Y solo se aceptaban proyectos que trabajaban en código abierto. Hay como un catálogo de Ikea, hecho después del proyecto, donde tienes tu shower loop, una ducha que funciona sola, un filtro de agua, temas de energía solar. Todo en código abierto, lo puede usar cualquier persona en el mundo. Nosotros estamos usando en WeShare también un tema basado en blockchain, se llama Backfit, que es también de código abierto para gestionar la reputación y distribuirnos. Goteo, que también creo que están por aquí por la sala, es crowdfunding para creación de Procomún también. Local Motors para vehículos, Open Food Network. Por tanto, van saliendo grupos de gente que solucionan las cosas de una manera distinta. Y estamos viendo que el cambio, realmente como titular y como resumen, el cambio en las relaciones sociales y económicas es irreversible. Esto no tiene marcha atrás. El genio está ahí afuera de la botella y no lo vamos a volver a poner dentro, no hay manera. ¿Qué podemos hacer como empresa? Intentar ignorarlo no creo que sea una buena idea. Por tanto, es mejor que empecemos a ponernos las piedras con esto. Y esto es una quote de Tim O'Reilly de una conferencia justo de hace cuatro días en San Francisco. Every industry and every organization will have to transform itself in the next few years. Por tanto, empecemos a prepararnos para esto. Y yo creo que asistiendo a esta conferencia esperemos que os sirva para empezar a tener estas ideas. Y lo que hay que hacer es pensar de otra manera, con nuevas palabras, con nuevas ideas, con nuevas maneras de funcionar. Empezar a pensar en entornos postindustriales. Hablaremos todo el día de plataformas. Cómo orquestar una realidad. No hacer, sino orquestar contribuciones. Y pensar, también lo ha dicho Simón al principio, experiencias más que productos. Por tanto, hay una buena manera de pensar que esperemos que la gimnasia, el ejercicio de hoy, os sirva un poco como calentamiento. Y mi última de esto, stay curious. Es decir, realmente la única manera de esto es estar, stay hungry, stay curious. Estar, absorber toda la información, hacer preguntas, que también tenemos sesión de preguntas para ello. Y esto era mi breve introducción. Así que espero que haya sido clara. Ahora tendremos a Lisa Kansky, que nos seguirá explicando un poco lo que está ocurriendo. Gracias. ¡Gracias! Gracias.